algo que quiero decirles si usted comienza a circular en esta vía pues tenga cuidado de repente se va a encontrar con con hola hola amigos bienvenido a otro vídeo te saluda jose campos en tu canal alegría solar suscríbete y toca la campanita de notificaciones vamos acompáñame a otro vídeo hola amigos bienvenido nuevamente a otro vídeo alegría solar les saluda es una bendición el estar saludándole después de una gran tormenta pilar pero en este momento quisiera llevarlo a hacerles un recorrido en en el periférico gerardo barrios de la ciudad de san miguel mira que pros que preciosa vista que panorama más hermoso ya comenzaron a pintar la ciclovía le comenzaron a hacer a pintar la ciclovía vea cómo va quedando ya es mire qué panorama el que va a disfrutar los usuarios de esta vía los que van a a pasar aquí mire que la mayoría toda la el el tráfico pesado se puede decir rastras todo vehículo de carga aquí va a pasar en esta preciosura de de carretera mire que o mire que panorama vea ya la el área de ciclistas ya está bien marcado con sus señales así que mire este es el panorama que se ve recorrer este periférico gerardo barrio que nadie buque le lo prometió y así lo lo cumplió ya este tramo ya llega hasta la carretera litoral de si la carretera ruta militar perdón si ruta militar comencé el recorrido desde la panamericana a la altura del del paso a desnivel paso del nivel gerardo barrio y mire cómo está aquí el tráfico nítido a estas horas de la mañana aquí pueden observar usted el panorama mire los cerros las colinas ahí está mire mire una carretera de primer mundo de primer nivel dice la señalización la unión que quiere para a la derecha debió aquile para usted sigue recto se va para la unión mire los desvíos guau esto es precioso nombre el oriente del país nunca había tenido una una carretera de este nivel quiero decirle de que desde desde lo que yo tengo de conocer san miguel quizás unos 25 años que vine a estas a esta zona de a conocer este san miguel nunca había visto una carretera así de con esta con este diseño con esta anchura san miguel la ciudad de san miguel se caracteriza por ser una ciudad donde sus carretera sus calles sus calles son este bien angostas fueron hechas fueron hechas para quizás para los animales de carga carreteras o carretas más bien dicho si carretas este veamos cómo está ya ya los que quieren acortar la distancia bien lo pueden hacer hay pasos hasta la ruta ruta militar pero mire qué precioso mire qué vista pues quiero decirle a los bici a los motociclistas a los automovilistas que aquí en la carretera da para correr pero nosotros nuestras carreteras fueron hechas para andar a 90 kilómetros por hora así que no abusar de esa velocidad vea cómo amaneció el volcán chaparrastique esta mañana pasó la tormenta pilar y vea cómo se ve el majestuoso volcán chaparrastique de las ciudades y departamento de san miguel vea el tráfico es poco en esta zona pero es poco porque todavía los usuarios no no conocen muy bien que hasta dónde llegan así está la carretera a ambos lados está pintada la ciclovía no creo que nunca los gobiernos de del fmln en sus 10 años que estuvieron en el poder hicieron una vía de este nivel y los gobiernos de arena hicieron una pero a los años ya estaban deterioradas bueno por ejemplo un ejemplo la un ejemplo la la el bypass de usulután lo hizo creo que el fmln y pronto se deterioró miren el panorama aquí cómo se ve bueno ahí viene ya el un ciclista si ahí viene un ciclista ya usando la el paso exclusivo para ellos hey amigo algo que quiero decirle si usted comienza a circular en esta vía pues tenga cuidado de repente se va a encontrar con con grupos de de animales de ganado y ya imagínese un vehículo a alta velocidad no va a ver el ganado circulando y se va a tener accidente este y también un llamado a quienes tienen ganado en esta zona favor guiarlos porque vea usted como los animales como los animales usan esta vía también y es peligrosísimo miren una un animal de este color negro no se nota a una distancia considerable más si si es en horas de la noche entonces este es un llamado también para los dueños de los animales que los guíen por ejemplo a ese ese grupo de animales no va nadie guiándolo no va a ningún responsable con bandería roja para guiarlos miren otros otros aquí y más que estos animales son de corta vista este es un peligro un peligro en la vía así que compartan amigos este video para que bueno la gente tenga consideración los dueños más que todo y evitar accidentes así que miren así está la vía y vamos circulando vamos a ver hasta donde llegamos ahí vamos con todo con todos los power somos los primeros usuarios en estrenar esta vía totalmente nueva somos los primeros en darnos el lujo el privilegio de circular en esta vía así está mire ya le vamos a mostrar ahí los diferentes puentes porque si hicieron hicieron creo que bueno van a quedar como tres puentes en este periférico van a quedar como tres puentes el puente del río grande el que cruza río grande creo que ya está terminado vamos a ver en este vídeo cómo se encuentra bueno creo que es una vía que la tormenta pues pilar lo puso a prueba vamos a ver si sufrió algunos derrumbes algunos daños lo vamos a ver bueno aquí se ve que hay tierra sobre la vía pero es porque sobrepasó los niveles el agua pero ahí vamos no sufrió por el momento ningún daño bueno ya vimos un desvío a la derecha que lleva para que lepa aquí un desvío a la derecha aquí un desvío a la derecha me menciona el el indicador ahí la unión recto san miguel a la derecha esos son los el desvío que va para san miguel aquí se puede desviar a su derecha pero nosotros vamos rumbo a la ruta ruta militar mira qué preciosa turista venga a el salvador los que me ven en otro país vengan y disfruten este panorama miren horas de la mañana bueno que hasta un sabueso anda aquí en la calle hasta un sabueso anda ahí en la calle también quiero decirle de que estos animales como esta calle es está nueva ellos aquí era en la zona de y veo aquí cómo está bueno aquí está una ahí está una una barricada se puede decir porque hay trabajadores hay trabajadores sobre la vía vea vea allí los diferentes taludes vamos a ver si hubo derrumbe no no hubo derrumbe ahí está no hubo derrumbe aquí están los amigos trabajadores del mob todavía haciendo diseños pintando pintando vea allí vea los trabajadores todavía ahí están elaborando algunos vamos a ver cómo está quedando el puente del río grande pues allí están los trabajadores vea este es el puente del río grande pues así están los trabajos todavía se están finalizando ya sea pintura mire ahí amigos ahí están los trabajadores del ministerio de obra pública y así se encuentra se encuentra el panorama mire los desvíos de agua que le están haciendo las cascadas para que la vía no se erosione tan rápido mire los trabajos de ingeniería que hicieron allí así está el caudal del río grande de san miguel el majestuoso río así está mire pues está crecido se puede decir está crecido aunque no aunque no hay inundaciones sin embargo creció un poquito sobre las orillas no hubo inundaciones no hubieron en san miguel evacuados no hubieron albergados se abrieron ocho albergues no no se abrió ninguno ahí está allá a lo lejos veo un un pescador tirando su atarraya no se logra a distinguir por la capacidad de la cámara es de muy poco alcance la cámara sin embargo pues tal vez se logra apreciar vamos a ver si logramos apreciarlo ahí está mire se ve ahí se ve el pescador personas que madrugan a a pescar a conseguir su a conseguir su alimento a conseguir su alimento pero así está el caudal del del río grande de san miguel se puede observar ahí la las obras que están haciendo los trabajadores del ministerio de obras públicas así que amigos este vea les saluda jose campos en su canal en youtube alegría solar vea cómo están los trabajos de de construcción todavía en construcción el periférico gerardo arrios los así está las obras vamos a seguir recorriendo vamos a seguir recorriendo este este tramo lo vamos a vea usted ahí vea la la el ambiente aquí los trabajadores del MOC pues aceleraron ya este primer después de la del día de los finados están trabajando así que amigos acompáñenme vamos a llegar hasta la ruta militar el majestuoso volcán chaparrastique chaparrastique así están si vamos recorriendo este todavía todavía no es tráfico no se ha abierto al al público todo el tráfico pero ya hay secciones que sí donde sí está se puede pasar por ejemplo aquí mire mire ahí están los los ahí están los los taludes los trabajos no están concluidos totalmente los taludes sin embargo usted puede observar ahí han sobrevivido a la tormenta pilar pilar bueno ahí están los taludes bueno ahí están los taludes todavía en construcción seguimos el recorrido hemos pasado el puente el nuevo puente de de río grande ahí está la señalización vea como dice la unión retorno retorno hacia san salvador se va a encontrar un retorno ahí está un 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 sabueso fíjense que estos animales que vienen para acá para porque como vienen personas a esta zona en vehículo y traen comida y entonces los restos pues ellos lo aprovechan por eso es que ya tomaron posición ellos de esta zona seguimos retorno hacia san salvador ahí está mire el retorno hacia san salvador esa montaña la partieron en dos esa montaña era recta miren amigo esa esa colina que está ahí era era recta pero aquí las maquinarias el equipo pesado del ministerio de obras pública lo lo partió en dos y mire cómo está hoy vea cómo está ahí están los diferentes si lo lo partieron en dos pero vea cómo quedó partieron en dos la montaña la colina esa pero vea los trabajos que están haciendo trabajos finos trabajos en detalle de manera que no puedan fácilmente deteriorarse le han puesto le han colocado poliducto PVC para para evitar la erosión rápida tenga salida de de agua y también vean aquí los taludes eh tienen una malla por el momento pero serán le estirarán cemento y quedarán quedarán muy buen en un buen buen estado así que está así está la ruta miren los camiones pesados comenzaron ya comenzaron ya a circular pero continuamos en el viaje primero vez que pasa en esta vía amigos primera vez pero vean como se ve jajaja jajaja se ve como se veía en el render jajaja y los opositores del gobierno dijeron que era un render que no se iba a construir nunca que no había posibilidades que el gobierno había fracasado en su política económica que no ten no había dinero en el salvador que que más que dijeron de que estábamos en quiebra y que por eso no iba a hacer no iban a hacer ninguna obra pero vea vea panorama precioso igual que el render original así quedó la vía y que le parece es otro nivel el salvador está superando las expectativas y esto es que solo han pasado cuatro años y medio de esta gestión y ya se ven obras de este calibre de este nivel así que comparte este video amigos para que vea la gente como se disfruta y han quedado las obras que podemos decir para estos otros cinco años más que estará al frente de la casa presidencial Nayib Bukele pues quiero decirle que será especial hemos llegado al retorno al redondel de la ruta militar y ahorita pues nos vamos a desviar hacia la derecha aquí están haciendo creo que va a ser un no sé si una pasarela si lo más seguro que será una pasarela aquí están los trabajadores aquí están todavía mire yo creo que sí pasarela van a hacer pasarela ahorita vamos a incorporarnos a la ruta militar así está mire entonces este día entramos entonces entramos a la ruta a la ruta militar quiero que me acompañe vea ya el majestuoso volcán ah de fondo tenemos ese volcáncito pequeño volcán charraparrastique que al rato se pone bravo este litoral también fue reparada quizás no en su totalidad pero los tramos que han que lo trabajaron este año pues quedaron buenos miren todos los bachas han desaparecido todos los bachas han desaparecido ahí vamos esta texaco es nueva nueva esta texaco no estaba quiero decirle de que como se está abriendo este periférico pues los empresarios comienzan a colocar sus sus que se llaman sus sucursales a fin de que el usuario de la vía no se vaya a quedar allí varado sin combustible ahí va a estar disponible pero así estamos ahorita sobrepasando ya saliendo del cantón ato nuevo y nos vamos a vamos a pasar este puente 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 urbina ahí desde puente urbina aquí vamos saludo amigos gracias por ver este video suscríbase suscríbase usted que no sea suscrito démele like usted que ya se suscribió y vio este video démele like por favorazo ayúdeme a crecer y nos vemos en el próximo video bendiciones y hasta la próxima saludos saludos